Y tenemos información de último minuto, la presidenta del Congreso de Estados Unidos estará partiendo en los próximos minutos de la isla china de Taiwán, rumbo a Seúl, la capital de Corea del Sur. Como vemos en las imágenes, tal y como lo anunciaron las autoridades militares de la isla, a las 5 de la tarde hora local, la congresista demócrata y la delegación estadounidense dejan Taiwán. Y también una crisis regional sin precedentes. Son imágenes en vivo que les traemos a esta hora. Seguiremos actualizando la situación en la región y también recordamos que el gobierno de China ha dicho que la reunificación con Taiwán es inevitable para la historia de este país. Reiteramos la información. La presidenta del Congreso de Estados Unidos está partiendo en este momento de la isla china de Taiwán, rumbo a Seúl, la capital de Corea del Sur. Vemos en imágenes de última hora, tal y como lo anunciaron las autoridades militares de la isla, a las 5 de la tarde hora local, la congresista demócrata Nancy Pelosi y la delegación estadounidense dejan Taiwán. Y también una crisis regional sin precedentes. Vemos las imágenes en vivo a esta hora. ¿Qué les traemos? Seguiremos actualizando la situación en la región. Reiteramos también que el gobierno de China ha dicho que la reunificación con Taiwán es inevitable para la historia de este país. En este momento, la representante demócrata, quien estuvo en Taiwán, está dejando la isla, territorio china, y se va a dirigir hacia la capital de Corea del Sur, hacia Seúl. La política de Estados Unidos hacia la isla de Taiwán, dirigida a desestabilizar la paz regional para contener a China, está condenada al fracaso. Así lo afirmó el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en medio del agravamiento de las tensiones políticas por la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Quien en este momento se retira de ese territorio chino. El canciller calificó de peligrosa y estúpida la inclusión de la isla en la política regional de Washington e instó a Estados Unidos a dejar de jugar la carta de Taiwán en Asia Pacífico. Esas son las imágenes en vivo que tenemos a esta hora.